...esta edición, estoy, primero les aviso, dispónico. O sea, me va a costar mucho hacer las preguntas. Bueno, tratamos de entender. En realidad, claro, a ustedes les va a costar... Entender. Exacto. Pero yo repito, yo repito, Luciana, Juan José, Estefanía, me dijo, te escuché en la radio, que estaba así. Juan, Adela, Carolina, Damián y Lucía. Mirá, pasó de todo. De los nervios me quedé así. Porque resulta que Sandra ganó. Dijo que no venía. Dijo que no. Le preguntaron a Mónica. Mónica dijo que venía. Y después mandó este video. Y te llamaron a vos. Me llamaron a mí. Y acá estás. Acá estoy. Fuerte el aplauso. Entonces, arranca. Y también, por favor, el aplauso para quién. Para Carmen Barbieri. Para Walter Ness. Para Nicole Leumann. Jimena Monteverde. Y nuestro... Bueno, el actorazo. El actorazo, señoras y señores. Fabio Aste. Gracias, gracias. Feliz de estar acá. Gracias. Gracias, Guido. Bueno, muchísimas gracias. Arranca el juego. ¿Qué hacemos? Lo jugamos así y ustedes me aceptan como estoy. ¿Hoy? Sí. ¿Podemos? Sí. Sí. El premio no cambia. La voz es la mitad. Pero el millón no son 500 mil. Ah, bueno. Es un millón de pesos. ¿Quién va a empezar en este escalón? 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 ¿Quién va a empezar en este escalón?